Y por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijóo, utilice esa técnica del galope de guis, de soltar una mentira tras otra mentira tras otra mentira tras otra mentira, sí, porque como no se puede igual rebatir todas, alguna quede como verdad, la realidad es que España tiene la economía que más crece de toda la Unión Europea, cuatro veces más que la media. La realidad es que esta economía crea más empleo que nunca en la historia, de hecho hay más afiliados, más gente trabajando que nunca en la historia de este país, más de 21.800.000 personas. La realidad es que el gobierno de Pedro Sánchez en cuatro años ha creado 1.500.000 empleos, cuando el gobierno de Mariano Rajoy, al que tanto alaban, creó 1.100.000 en ocho. La realidad es que tenemos la factura más baja de la energía, gracias a la excepción ibérica, que ellos se quieren cargar. La realidad es que ya tenemos el nivel del PIB anterior a la crisis. ¿De los últimos? Sí, no, anterior a la crisis. Ustedes tardaron 10 años en recuperar el PIB. Con este gobierno se ha tardado 3 años en recuperar el PIB. Es mentira que el señor Feijóo, como dijo el otro día, dejara la deuda más baja de todas las comunidades autónomas. Hay 10 comunidades autónomas que tenían menos deuda que la gallega. Y por supuesto es mentira que votaran a favor del incremento de las pensiones con el IPC. Por lo tanto, esa técnica, que la dejen de utilizar porque no cuela.